hola buenas tardes aquí en patio de noreza mostrándoles una unidad más Kenworth T800 y el doctor CSN450 como pueden ver que bonito esta, que bonito que no les enseño vamos a emplearlo y vamos a montar canocenia de su herida con la cabeza el cabento lo vamos a entregar con suspensión clave de puestas con todo su equipo hidráulico, líneas neumáticas nuevas con chambres nuevos como ya saben ustedes, como se han mencionado en entregas anteriores le hacemos toda la reconstrucción de los diferenciales a la reconstrucción de la transmisión motor va con sus baterías nuevas en este caso lleva rines tomados sus cortayaltas chasis acorazados un doble acorazado y está listo para ser empleado y montarle su carrocería una unidad más que estamos poniendo a su disposición estas unidades la persona ha pedido al cliente en este caso este camisito ya lo vamos a entregar ya está vendido pero así como él le podemos entregarle al cliente que nos lo solicite le podemos entregarle su unidad tal como nos lo hace bien y 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 en